¿Sabes quién? Es mi vida entera ¿Sabes quién? Me llena de color Te lo diré, no dudo en repetirlo Una y otra vez Eres tú, el cielo eterno de mi mano Te amo, eres tú Amor perfecto a mi lado Te amo Avísale a las horas que pueden descansar No las necesitamos al soñar Disfruto de caminar adivinando nuestros pasos Y que el destino sea un nuevo abrazo Eres tú, el cielo eterno de mi mano Te amo Eres tú, amor perfecto a mi lado Te amo Cual binaria eclipsante Que venció a la oscuridad Prometiendo iluminarse Y que por siempre, por siempre brillará Eres tú, el cielo eterno de mi mano Te amo Eres tú, amor perfecto a mi lado Te amo Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Eres tú, eres tú Te amo Eres tú, eres tú